Y la verdad es que este congreso tiene como objetivo desarrollar vínculos y canales de comunicación fundamentalmente con los jóvenes, pero por supuesto que la participación es abierta y que nos encantaría que todo el público relacionado a la comunidad de la carne se pueda acercar. La propuesta, bueno, creemos que es interesante. Es un ciclo de charlas, ¿por qué? Es un ciclo de charlas breves, porque en realidad es el puntapié inicial para todo un trabajo que se está proyectando el Instituto para el año que viene. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presentar a través de esta modalidad temas y va a tener toda una dinámica con los participantes a través de encuestas y demás para ir validando los temas, las opciones, y también van a estar abiertos todos los canales del Instituto para que la gente pueda acercar su mirada, su visión, para que de cara al 2021 podamos planificar y trabajar todos estos ejes temáticos que hoy atraviesan a la cadena de la carne. Vamos a tener un largo programa a lo largo de dos días, jornadas que van de 18 a 21 horas, con un bloque de preguntas al finalizar cada ciclo. Vamos a iniciar conversando con jóvenes productores de la ganadería y algunos temas relacionados como profesionalización de empresas, desafíos y oportunidades de la ganadería. El mundo de la ganadería visto desde el mundo de la robótica, vamos a tener a gente de Globan también acompañándonos con su visión. Después vamos a introducirnos en el sector de la industria, también hablando con jóvenes industriales, su mirada, su visión sobre distintos temas. Y también ahí vamos a tocar algunos temas como la gestión de desperdicios, si algo que tiene que ver con el transporte, o también la parte, más que transporte, perdón, es esta nueva modalidad comercial del streaming, este fenómeno del streaming que estamos viviendo. Eso es lo que hace al primer día, básicamente. Luego el día dos, entramos más en lo que tiene que ver concretamente con la comunicación, con la nueva normalidad. Vamos a ver algunos aspectos de esta nueva normalidad relacionados al mundo de la carne, ya sea desde la visión de un médico como el doctor Tartaglione, que nos va a estar acompañando, tecnología de nuevos alimentos, cómo llegar a millennials y a centenials con la comunicación. Vamos a hablar también de un fenómeno que detectamos que es este mundo de la hamburguesería o la hamburguesa gourmet, que ya más que una tendencia es casi una cultura. Luego vamos a entrar concretamente en lo que es marketing, comunicación, en cómo nos ve el mundo urbano. Bueno, hemos contactado a algunas personas que están más relacionadas con el consumidor, a que nos den su mirada, para entenderlo un poquito desde el otro lado. Y vamos a cerrar con lo que tiene que ver con, bueno, nuevos desafíos de comunicación, content marketing y storytelling, que realmente es un panel muy lindo, muy interesante para este nuevo desafío de las redes y, bueno, este nuevo desafío de comunicación, ¿no?, que tiene todo este sector tan tradicional que hoy tiene que adaptarse a esta nueva normalidad. Bueno, ¿qué días y cómo tiene que hacer la gente para seguir este congreso? Bueno, va a ser el 24 y 25 de noviembre, va a ser a través de Zoom, o sea que la gente lo único que tiene que hacer es entrar a la página del IPCBA y preinscribirse. Es abierto, es gratuito, pero sí tiene cupos limitados, así que invitamos a todos a que se vayan inscribiendo, no esperen al último día si pueden reservar su lugar. ¡Gracias!